Vamos por parte. Ustedes saben que Enrique Márquez está siguiendo una serie de demitificaciones o de revelar el trama secreta de las trucherías, videncias y cosas por el estilo. Nosotros todavía tenemos una que es Libón, Fijera Kerí, joya total. Pero bueno, ya la tenemos preparada probablemente mañana o pasado. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar sobre algo que hicimos el otro día en el programa anterior, que me visite, que sacate un huevo con sangre. Claro, eso quedó pendiente y habría el segundo capítulo que es el de hoy, que tiene que ver con formas de diagnóstico. Y esto nos va a trasladar, además del tema del huevo famoso de la vez pasada, a un juicio oral y público en el que fue condenada una mujer a dos años de prisión. Por primera vez en Argentina condenan a una especie de vidente. ¿Ella era gitana o...? No quiero meterme con los gitanos porque los gitanos son gente encantadora y todo, no necesariamente porque el gitano desarrolla esa tarea. Da la casualidad que esta persona, bueno, era gitana, pero ejercía, publicaba en un diario famoso... Y es la primer condena que hubo por eso. Y es la primer condena que hay en forma... En estos huevos van a aparecer cosas muy extrañas, ¿sí? Cuando volvamos de la pausa. Y acá, acá, hay un limón para el diagnóstico. La prueba del delito. Con esta prueba es que se hundió la... No, no, esta es una de las tantas cosas que se utilizan para diagnóstico. Y ella la utilizaba. Con esto le hacía creer a la gente que tenía un daño, un maleficio y demás. ¿Vamos a ver cómo funciona? ¿Cómo, sí? No, pero antes tenemos que pasar a algo que tiene que ver con el huevo. A ver, tenemos el... No, entonces, déjame ir a la pausa y después vamos al diagnóstico del limón. Ya volvemos. Bueno, antes de ir al diagnóstico del limón, que no es fácil, tenemos la historia de los huevos. Para la historia de los huevos nosotros tenemos un pequeño tape que es un testimonio de Rosa. Que Rosa es la que te descubre... Vos la otra vez me descubriste una enfermedad que yo tenía un mal. Claro, esa es una forma de diagnóstico. A ver, forma de diagnóstico de Rosa. Vamos a verlo. Me muestran el huevo, yo le abro y estaba todo enterito el huevo. Y rompe el huevo y saca lleno de pelo, envueltos ahí con la yema, con el... Sí, estaba todo envuelto ahí, el pelo largo, es así, era como mi pelo. Y yo decía, este es mi pelo. Ahí como que me quedé helada. No, no tenía... Creo que estaba inconsciente, no sé, no podía explicar. ¿Esto es diagnóstico puro o es una truchada? No, desde ya que es una truchada, pero es una truchada bastante vieja. Yo era muy pequeño y me acuerdo que me contaban, sobre todo en el interior, que había gente que iba a ver a una bruja y la bruja le hacía aparecer pelos en el huevo. En el huevo de la gallina, aclaremos, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un viejo sistema y hay muchas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una manera bastante interesante para que todos lo puedan apreciar. O sea, la persona puede llevar el huevo incluso, porque puede haber un cambio. Por lo general esta gente actúa de una manera muy particular. O sea, yo voy al diagnóstico y yo llevo el huevo. Yo te pido, por favor, Chiche, trae un huevo y vos vas a dar claro. Acá está, vos me vas a diagnosticar con este huevo. Y de hecho lo vamos a ver cuando toquemos el tema del juicio, en qué condiciones iba esta gente, entregada psicológicamente. Entonces, bien, el caso de esta chica, que también, obviamente, si va y cree, consulta, puede pasarle esto. Vamos a ver, un huevo, rompemos, arrojamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pelos. Muchos cabellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso tiene un daño. Este es el daño que todos dicen que tiene. Entonces, cuando vos venís y encontramos esto, oh, hay que curarte. Hay que hacerte el trabajo. El trabajo que cuesta sus buenos pesos. Ligón, en este caso, ¿te acordás cuando mandaron la cámara oculta? Tres mil pesos para hacerte un trabajo y solucionar tu maleficio. Ahora, está bien. Esto ella lo prepara. Si yo traigo el huevo, ¿cómo lo hacés? Hay muchas maneras. Vos, fíjate, acá hemos trabajado con un recipiente que es transparente. Supongamos que vos venís con este huevo. Sí. Este huevo no tiene ninguna preparación. Por favor. Venimos con el huevo. Te pido, por favor, que rompas el huevo. Creo que se ve muy bien en cámaras. Por favor, rompe el huevo. Muy bien. El huevo en realidad no tenía ninguna preparación. Pero si vos observás así todo, tenemos la pinzita por aquí. El huevo tiene pelo. El huevo sigue teniendo pelos. ¿Por qué? Porque la forma de que aparezca un pedazo de cabello es muy simple. Yo mismo podría tener esto dentro de un recipiente, que nadie va a preguntar, porque la persona no sabe qué es lo que se va a encontrar ahí. Nadie va a pensar que le va a hacer un truquito, una trampa. Va entregada, dice, bueno, dame, trae el huevo, rompemos, ya tiene el pelo adentro. Y ahí lo pusiste vos el huevo. El pelo ya estaba, claro. En este caso, como no se ve por este tipo de borde, tranquilamente lo tengo. Vos venís, rompés y después lo vés cuando ya terminé. ¿Y qué tipo de mal es tener el pelo ahí? El mal puede ser de diferentes variables. La calvicie. Uno puede ser la calvicie. Uno a la alopecia o la alopecia. Fíjate cómo quedé yo de tanto aportar pelos para la causa, ¿verdad? Bueno, esto es el tema del huevo. Este es el tema del huevo. Ahora vamos al diagnóstico este o no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a esta historia o tenemos otras cosas? No, 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 ya pasamos directamente y nos sirve de introducción para este tema que habíamos hablado. Sería bueno que en cámaras muestre quién era esta señora que fue condenada a dos años. Esta señora que fue condenada, acá la tiene, es el momento que se levanta cuando ve que hay un fotógrafo. ¿Sí? Ahí se levanta y quiere escapar. Claro, eso es en pleno juicio. Esta señora fue condenada a cuánto? A dos años de prisión. Primera condena. Primera condena y única que hubo. Ahora después sí sí. Bueno, primera condena, digo, en la Argentina por lo menos conocida por Tepo. Bueno, para ir a esto necesitamos el tape de la película esa de Nini Marshall. Claro, vamos a ver un caso similar y cómo actúan a veces determinados cuentos del tío, que este es uno de los... Esto es un cuento del tío, reflejado por una película famosa de Nini Marshall. Veámoslo. Aquí está, un pedazo de la camisa bella, el mechón de pelo y el billete de 50 pesos. Lo saqué mientras dormía. ¿El mechón? El billete. ¿No se da la cuenta? Con este amuleto la va a cerrar tanto que no va a tener ojos sino para mirarla. ¡Ay, qué suerte! ¡Estoy nerviosa! ¿Cómo se llama su marido? ¡Nicacio! Ahora cierre los ojos y repita lo que yo le digo. ¡Nicacio! ¡Nicacio! Yo soy tu muñequita querida. ¡Nicacio! Yo soy tu muñequita querida. ¡Abre los ojos! ¡Venga esto! ¡Diga! ¡Abre, cadabra, pata de cabra! ¡Abre, cadabra, pata de cabra! Ya está. Guárdenlo en el pecho encima de la piel. Y sobre todo, no lo abra por nada. Si no, el efecto se pierde. ¿Y hasta cuándo tengo que ser el disco? Hasta... ¿Qué te da la vez? ¿Te siguieron cuándo nos vamos? Mañana de madrugada. Mañana por la tarde no puede abrir. Y mi marido no va a mirar hacia la otra. Como si estuviera ciego. Y si la otra lo mira a él, le van a salir orzuelos en los dos ojos. ¡Qué suerte! ¿Cuánto le digo? Señora, los cristales no trabajamos por dinero. Bueno. Bueno, esta es una película de 1947 que refleja algo que es un viejo cuento del tío. Porque en realidad esto no es nuevo. Algún día podríamos dedicarnos exclusivamente a ese tipo de cosas. Pero como tiene que ver estrictamente, y parece mentira la coincidencia, parece predictivo esto. Porque una gitana va y hace algo similar con estas personas. Esta persona estafó a un joven de 21 años en ese momento, esto fue en 1993, en 19.000 pesos. 19.000 dólares. En ese momento eran dólares. 19.000 dólares. Y a otra joven de 27 años en 3.300 dólares. Un dinero bastante importante. ¿Puede ser? La clave estaba con el tema del diagnóstico. En este caso no utilizaba un huevo. La señora María Teresa Jiménez, 43 años por ese tiempo, utilizaba un limón. Se lo pasaba como hicimos la otra vez por todo el cuerpo. Pero lo interesante, porque vos muchas veces me decís, ¿cómo es esto que la gente puede creer? ¿Cómo puede serlo? Otra vez hablamos del saiba. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que cree? Esta gente que va y necesita ayuda de este tipo, va entregada, lo que digo yo, psicológicamente. No cuestiona nada, ni se pregunta ni duda. Entonces, si vos venís a consultarme, creyendo en mí, tampoco esperás que yo te haga una trampa. Te puedo pedir un limón, venís vos, te lo paso por el cuerpo. Esta gente le hacía cerrar los ojos. Y ahí le cambiaba el limón. Cerraban los ojos. Le cambiaba el limón o directamente usaba un limón de ella. Entonces venía, le decía, bueno, vamos a ver cuál es tu problema. A ver, ¿cuál es mi problema? Cortaban, y una vez que cortaban, ¿qué se encontraban? Con un limón, con algo rojo. Lógicamente, al exprimir... ¿Sangre? Sangre. Ahí está el daño. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenés un daño. Así les decía ella. Estás hechizado y hay que quitarte ese daño. Y ahí venía el tratamiento. Claro, lo interesante, esto es un colorante que puede ser cualquiera. O sea, aclaremos que hubo pericias químicas también y se encontraron elementos similares. ¿Sabés cuál fue lo más divertido en el juicio? ¿Sabés qué aludió el abogado defensor? Que la señora, porque se lo dijo ella, obviamente, dice que ella usaba un jarabe para su nieto para inyectarlo, porque además se encontraron también una jeringa. Con que lo inyectaba el colorante. Obviamente, inyectaba el colorante como he hecho yo, ¿verdad? Entonces dijo que ella le ponía al limón ese jarabe. Obviamente ese jarabe no tenía este colorido y obviamente que no era la verdad lo que estaba diciendo. Bueno, fue condenada. Hay un tema importante. Esta señora en defensa, ¿sabés también qué aludió? Que ella era miembro de la Asociación Mundial de Parapsicología. Un tema que va a quedar pendiente para otra vez. Una organización preparada para el curro. Preparada para el curro y que le roba a los ladrones. Pero bueno, no conforme con esto, iba la gente, entre ellos este muchacho, porque coinciden los dos en muchas de las cosas cuando les sacó el dinero. Entre los ritos que hacía hacer para ir sacándole más dinero, era por ejemplo, que les daba un algodón para que se lo pongan en el cuerpo. Vamos a usar este pedacito de algodón. Sí. Se los hacía poner en un vaso con agua. Lo introducía en el vaso con agua. Y ahí comenzaba a ocurrir algo extraño, ¿verdad? Una vez que ella lo tenía ahí, el agua comenzaba a tomar otro color. El color rojizo, ¿verdad? Entonces, eso formaba parte, porque ellos iban, le faltaba éxito. Ella les decía, esto se soluciona. El muchacho que había ido, había ido con un problema sexual. Entonces, claro, como no veía solución, iba y reclamaba. Así siete veces fue. La primera vez con el diagnóstico le pidió 10.000 dólares para poder solucionar el problema. Fue con los 10.000 dólares, se los hizo quemar de una manera que ahora vamos a hablar. Otra de las formas era esta, ¿verdad? Entonces, el algodón permitía. Esto es muy simple. Lo único que tenía que poner ella, un poquito de colorante, dentro del algodón, lo tiraba y la... O sea, le decía, todavía el daño sigue, necesito más plata. Claro. Algo más interesante todavía, porque acá vemos el papel de la sugestión. Las personas, en sus declaraciones, decían que por momentos el agua parecía que hervía. Les hacía cerrar los ojos. Ponían la mano sobre el vaso y decían que parecía que el agua hervía. El muchacho, uno de los dos que fue damnificados, dijo que era como algo efervescente. Claro, ¿qué es lo que hacía la esta señora? Les hacía poner un algodón dentro, como antes. Acá tenemos un algodón que no tiene absolutamente nada. En apariencia. Adentro tiene algo. Entonces, cuando ponía esto dentro... Empezaba a hervir. Y vos ponías la mano acá, sentías un burbujeo. ¿Ese burbujeo? Sal de fruta. Da la sensación, claro, con los ojos cerrados. Hasta la propia testigo dijo, en un momento saqué la mano porque me dio la sensación que estaba quemando. Mentira. Era simplemente eso. Un poco de sal y a la lona. Y así caía. En otra oportunidad, también, y siguiendo con estos jueguitos y estos malabares. Esto es una tapa al muchacho, en un momento que, después de haberle sacado 10.000, 4.000, faltaban los 5.000 para cumplir los 19.000 dólares que le había robado. Le dijo, bueno, vamos a ver cómo va esto, por qué vos no te estás curando. Entonces le trajo un pedazo de algodón, le dijo, vamos a envolver una tapa, envolvió una tapa, de esta manera. La puso en algún platito, en algún lugar, lo enseñó. Y una vez encendido, él notó algo extraño. Claro, algo que no es frecuente en un algodón, que haga una explosión, por ejemplo, como esta. Y eso que estaba cargado el tipo todavía. Tenemos que seguir poniendo dinero. 4.000 pesos y enseguida solucionamos el problema. Y así 19.000 pesos. Lo interesante es que cada vez que iban a cada lugar, en un primer momento le hizo quemar, supuestamente. Claro, él iba con los billetes, llevaba los billetes. ¿Y los billetes dónde están? Claro, él llevaba los billetes. ¿No me trajiste los billetes? Sí, 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 yo traje billetes. ¿Esto no es gratis? No, no, seguro. Vamos a ejemplificarlo un poco más. Tenés esto a mano que lo vamos a necesitar. Sí. Supongamos que vos sos la persona que viene y sos el que me viene a consultar, ¿verdad? Sí, señor. Bien, por favor, examina el pañuelo. Vamos a echarle un poco de agua, así esto no nos... No nos ahuma todo. No nos ahuma todo. El pañuelo está... Abrilo bien, revisalo bien. Perfecto, no tiene nada. ¿Verdad? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Perdón. Supongamos que vos venís con este pañuelo. Sí. Lo envolvemos, dejamos los billetitos acá, pensando que acá nadie va a poder tocar nada, ¿verdad? Sí. Suponiendo, ¿verdad? Esta es la persona que viene, entrega los billetes. Sí. Dice, pero esto lo tendríamos que ir a quemar. Sí. En realidad la persona, cuando va a quemar, no quema realmente los billetes, porque cuando va la señora Jiménez, ya el señor se va a encontrar con una sorpresa. Mejor dicho, no el señor, él nunca lo va a saber. ¿Qué es lo que va a hacer? Cambiaste todo. Ya le cambió los papeles. Me parece que se prendí, que está bien como vos. Claro, bueno, bueno, pero esto es lo que ilustra de alguna manera lo que pasó. Vos fijate que esto es una pequeña ilusión. Vos dirás, bueno, ¿cómo? ¿Dónde fueron a parar los billetes? A mi bolsillo. Rápidamente han pasado a mi bolsillo. Ahora vos fijate, si un mago te hace esto, y vos que no crees en nada de esto, imaginate una persona que va ahí y de esa manera te dice que tenés un daño. Vos venís entregado, no decís nada. Ahora te vas con los billetitos, contento, feliz, te lo guardan en el bolsillo, y bueno, alguna vez te condenan, ¿verdad? Qué mejor introducción que los dólares, los billetes y la prestidigitación para hacer magia y generar muchos billetes, qué mejor presentación que para la historia que vamos a ver ahora de Amirayoma, ¿sí? Que de pobre a rica pasó un poco de tiempo. Gracias, Enrique. Chao. La seguimos mañana. Es el de hoy, que tiene que ver con formas de diagnóstico. Y esto nos va a trasladar, además del tema del huevo famoso de la vez pasada, a un juicio oral y público en el que fue condenada una mujer a dos años de prisión. Por primera vez en Argentina condenan a una especie de evidente. ¿Ella era gitana o...? Era gitana. No quiero meterme con los gitanos, porque los gitanos son gente encantadora y todo, no necesariamente por ser gitano desarrolla esa tarea. Da la casualidad que esta persona, bueno, era gitana, pero ejercía, publicaba en un diario famoso... Y era la primer condena que hubo por eso. Y era la primer condena que... ¿Esto es diagnóstico puro o es una truchada? No, desde ya que es una truchada, pero es una truchada bastante vieja. Yo era muy pequeño y me acuerdo que me contaban, sobre todo en el interior, que había gente que iba a ver a una bruja y la bruja le hacía aparecer pelos en el huevo. En el huevo de la gallina, aclaremos. Vamos por parte. Ustedes saben que Enrique Márquez está siguiendo una serie de demitificaciones o de revelar el trama secreta de las trucherías, videncias y cosas por el estilo. Nosotros todavía debemos una que es Libón, Fijera de Querida, joya, total. Pero bueno, ya la tenemos preparada probablemente mañana o pasado. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar sobre algo que hicimos el otro día, en el programa anterior, que me visite, que sacate un huevo con sangre. Claro, eso quedó pendiente y habría el segundo capítulo que es... Bueno, antes de ir al diagnóstico del limón, que no es fácil, tenemos la historia de los huevos. Para la historia de los huevos nosotros tenemos un pequeño tape que es un testimonio de Rosa. Que Rosa es la que te descubre... Vos la otra vez me descubriste una enfermedad que yo tenía un mal. Una forma de diagnóstico. A ver, forma de diagnóstico de Rosa, vamos a verlo. Me muestran el huevo, yo le abro y estaba todo enterito el huevo. Y rompe el huevo y saca lleno de pelo, envuelto, está ahí con la yema, con el... Y hay en forma... En estos huevos van a aparecer cosas muy extrañas, ¿sí? Cuando volvamos de la pausa. Y acá, acá, hay un limón para el diagnóstico. La prueba del delito. Con esta prueba es que se hundió la... No, no, esta es una de las tantas cosas que se utilizan para diagnóstico. Y ella la utilizaba. Con esto le hacía creer a la gente que tenía un daño, un maleficio y demás. ¿No vamos a ver cómo funciona? ¿Cómo, sí? No, pero antes tenemos que pasar a algo que tiene que ver con el huevo. A ver, tenemos el... No, entonces, déjame ir a la pausa y después vamos al diagnóstico del limón. Ya volvemos. Adiós. ¡Gracias! Gracias.